Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí Y soy un infeliz desde que te perdí Tú tienes lo que me enloquece a mí Y desde que te fuiste por dentro morí Y el tiempo nunca da pa' atrás Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas Baby, qué novedad Yo no creo en la casualidad Y si no te tengo, te hace por intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no Y si no te tengo, te hace por intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh Tú no amas, 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 no, no, no Baby, dame la luz, baby, dame la luz Tú no quieres amor, amor, quién solo sabes tú Baby, tú siempre me confundes Y en la solera tú a mí me hundes Y ya yo no te quiero amar, no Quiero darte calor, sí Yo me dejo llevar, yeah Siempre va a ser así Yo sé, vale, vale, vale Está lleno de males, males, males Mi Harley Quinn De este cuento yo no quiero un beat Solo sexo, no sé más de ti Yo te lo hago bien rico en Medellín Y si no te tengo, tose por intenso Y es un suspenso, siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh Tú no amas, 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 no Y si no te tengo, esto se pone intenso Y es un suspenso, siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh Tú no amas, 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 no Y te domino Cuando te hablo cosas sucias en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Y dime tú qué vamos a hacer Ya me quieres pero al otro no sabes qué hacer Te gusta verme para luego desaparecer ¿Cuál es el grupo? Dímelo bebé, quieres jugar pero vas a perder Y te domino Cuando te hablo cosas sucias en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Baby, te necesito Solo espero que no te arrepientas Para mí tú eres tremendo infeliz Tu tiempo pasó y no te diste cuenta Ahora te toca verme feliz sin ti Como quisiera que bien te fuera Para que vieras como oscuro mi corazón Tú sabes que como yo nadie te amaba Amaneciendo contigo me curaba, yeah Pasó el tiempo y todo parece que fue ayer Acariciaba tu piel con criterio, yeah Aunque no fui yo el que te hizo mujer Fierma que te pudo encender la suega en serio, yeah Y si no te tengo, entonces por intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no No, 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 no Para anywhere, no? totalement, no manque cancelada Manvideo, min vapos, manjes, no, 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 no. Palometido, dulce de min y marks, no, 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 no! Simplemente estoy enamorado. Tienes más nosotros, malo que la restaurantes чи mas,ings, eis ver la derecha, no, man, no, 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 no. Aunque no puede asistar mejor, fijaiste Lift, virt Hear this music.